El Panamá es un hombre, ya se me andaba pasando Su historia en cada salida, en oro se fue chapeando Puro la sana viejo, puro la sana la verga 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 Voy a cantar un corrido de dos caballos ligeros de coma internacional De un prieto de Mexicali que le decían el indio y un alazán de agua prieta que le decían el tío Juan Desde Baja California vino el indio hasta Sonora a correr con el tío Juan Que al presentarse le dijo seguro estoy de ganarte y el polvo que yo levante te lo tendrás que tragar Si señor El merezca al segandaba de interventor del contrato de la apuesta principal Que sobró mucho dinero que nadie quiso taparle Porque le tuvieron miedo al ingresar Papá, papá, papá Por el fin llevó aquel momento Y la puerta de los coches se había dejado Por el coche Se vinieron los caballos Casi venían volando En el medio de los coche En el polvo que hicieron el rey Ahí está ¡Sí, señor! Hipódromo, club de leones, de ti me estoy despidiendo porque el indio ya se va Que se despide muy triste